En la hora de la verdad, Nueva York, Wall Street registró una jornada mixta el día de ayer. El Dow Jones subió en 0.28%, el Nasdaq, el Standard & Poor's en 0.13% y el Nasdaq cayó en 0.43 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 106 dólares con 91 centavos el barril y el WTI lo hizo en 98 dólares con 24 centavos. Washington, el expresidente estadounidense Donald Trump, participó por primera vez en un evento político en la ciudad de Washington después de abandonar la Casa Blanca, haciendo varias insinuaciones de que podría lanzarse nuevamente como candidato presidencial. En el mismo evento participó su ex vicepresidente Mike Pence, quien ahora se encuentra en la orilla contraria dentro del Partido Republicano. Washington, el Fondo Monetario Internacional afirmó ayer que el mundo puede encontrarse al borde de una recesión económica, pese a que el presidente estadounidense Joe Biden declaró horas antes que su país no entrara en recesión. Moscú, Rusia anunció que se retirará del Programa Espacial Internacional una vez termine la actual misión en el año 2024. Aún no se sabe con certeza cuánto tiempo la Estación Espacial Internacional pueda continuar operando sin Moscú. Bruselas, los países integrantes de la Unión Europea lograron finalmente un acuerdo para reducir en un 15% su consumo de gas natural, buscando evitar una escasez por los recortes del suministro por parte de Rusia. De la verdad, Washington, nuevos estudios realizados en Estados Unidos muestran que el 43% de los padres de los niños de entre 6 meses y 4 años de edad rechazarán la vacuna contra el COVID-19 cuando se encuentre disponible para el grupo etálico. Washington, el legislativo estatal de Indiana en los Estados Unidos sostuvo la primera de las sesiones especiales destinadas a analizar la posibilidad de limitar mediante una ley regional los derechos al aborto tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que revocó la sentencia Roe v. Wade. Los Ángeles, las autoridades de bomberos del Estado de California trabajan para contener las llamas ya que un incendio forestal que arde en las inmediaciones del Parque Nacional de Just Might ha destruido más de 17.200 acres. Washington, el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Chris Miller, testificó ante la Comisión Legislativa que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 ocurrida en el Capitolio de su país afirmando que no fue cierto que hubiera 10.000 militares listos para brindar protección ese día pese a las afirmaciones del exmandatario Donald Trump de que había ordenado alistar tropas de la Guardia Nacional. Washington, una reciente encuesta de CNN reveló que el 75% de los votantes demócratas prefieren que alguien diferente al actual presidente Joe Biden sea el candidato para las elecciones de 2024.